¿Qué es la Universidad de Cádiz? Y Educación Inclusiva en los grados de Infantil y Primaria y en el Máster de Profesorado y Secundaria. Han participado en proyectos nacionales e internacionales de investigación, entre los que destacan redes de innovación para la inclusión educativa y social, colaboración, desenganche y abandono escolar, que es lo que están trabajando actualmente, y escuelas que caminan hacia la inclusión educativa, trabajar con la comunidad local, la voz del alumnado y el apoyo educativo para promover el cambio. Para nosotros nos conocimos hace ya mucho tiempo, estuvieron una investigación también para la red que después os contaremos, la red RINÉ, y sé que han trabajado mucho en temas de apoyo. Yo creo que es un tema fundamental si se pretende hacer procesos de inclusión en la escuela. Los apoyos son básicos, es decir, sin los apoyos, igual que sin la accesibilidad que veremos también como temas fundamentales, no es posible desarrollar estos procesos de inclusión. No me quiero alargar, os dejo con ellos. Yo me bajo a veros. Pues comenzamos. Creo que estamos todos. Los veo despejados, pero bien. Empezamos. Bueno, yo quiero comenzar por daros los buenos días y por agradecer a José Alfredo Espinosa y a Javier Tamarín que se hayan acordado de nosotros para participar en este curso, por habernos traído a esta bonita ciudad y también por la amable presentación que han hecho del trabajo tanto de Maika como el mío. Maika y yo queremos hablar de un aspecto que consideramos que es clave en la inclusión. Es la colaboración, pero la colaboración entendida en términos de apoyo y de participación. Y lo vamos a hacer, como no puede ser de otro modo, con acento del sur, porque somos del sur, más concretamente de Cádiz. Intentaremos hacerlo con ese aire que tenemos la gente de Cádiz. Mira, la inclusión es, como dice Melasco, es un proceso. Y no es un Estado, es un proceso, es un camino. Y en ese camino entendemos que la participación y la colaboración resultan esenciales. La educación inclusiva supone inventar, descubrir, reconstruir nuevos cauces de participación, de diálogo, de cooperación y de apoyo entre los distintos sectores de la comunidad educativa. Si no hacemos esto, difícilmente podremos hacer efectivo el derecho de todos los niños y de todas las niñas que están en nuestras escuelas a estar presentes, a participar y a aprender. Por ello, ya digo que considero que el tema del que vamos a hablar no es un tema menor. Aunque hay veces que cuando hablamos de inclusión nos concentramos en el currículum, nos centramos en hablar de lo que resulta valioso enseñar y aprender, de cómo hacerlo. Nos centramos en las barreras, en la accesibilidad y está muy bien. Yo ayer, escuchando a Coral, me mordía porque me entraba a ganar de participar y de aportar cosas. Fue fantástico. Pero también creemos que un poco la participación ha quedado un tanto relegada. Hablamos poco de participación. La damos por hecha. Y la participación entiendo que tenemos que construirla. Por empezar, por algún sitio. No he sido capaz de rescatar de dónde, pero leyendo algún texto, no sé si era de John Jordan Montaner o de Gerardo Echeita, al hablar de inclusión decía que la inclusión es necesaria, que es justa y que es posible. Bueno, pues yo voy a trasladar esa idea al tema de la participación, la colaboración y los apoyos. Yo creo que la participación, la colaboración y los apoyos son necesarios empezar. Son necesarios porque tenemos que afrontar muchos problemas. Si queremos hacer efectiva la inclusión en la escuela, tenemos problemas que solucionar. Tenemos toda una construcción de años en los centros, una forma de entender la presencia de la familia, una forma de entender la actividad docente, muy individualista, como se apuntó ayer. Y cambiar eso es un reto. Entonces, es necesario. Es justa. Porque no nos pueden dejar recaer sobre los hombros de los docentes el trabajo de cambiar las escuelas en solitario hacia propuestas más inclusivas. Es decir, pero también es posible. Y es posible porque hay experiencias que demuestran que es posible. Y de eso es que es de lo que venimos a hablaros y por ahí va a empezar Maika a contaros. Bueno, pues buenos días a todos y buenos días a todas. Nuestra ponencia va a ser una ponencia colaborativa, como pareja pedagógica que somos. No solo pedagógica. También compartimos niños y esas cosas. Así que nosotros no entendemos otra forma de estar que estar juntos. Porque estando juntos creemos que hacemos una cosa distinta a lo que podemos hacer cada uno por separado. Y desde luego, en ese estar juntos hacemos las cosas que creemos que mejor. Vamos a presentaros en primer lugar cuál es la estructura de estas dos horitas que vamos a compartir con todos y todas. Si me embalo, me lo decís, tiendo a embalarme, sobre todo cuando estoy nerviosa. ¿Nerviosa una que viene de la universidad? Pues sí, es un contexto distinto. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer clases magistrales porque funcionamos de otra manera. Y estar aquí nos invita también a repensar las cosas de otra manera. Esto se parece a una clase magistral. Y eso es lo que no nos gusta. Eso, nosotros nos movemos de otra manera. Bueno, pues os presentamos un poco el esquema en el que vamos a ir dialogando. Por favor, en cualquier momento nos interrumpís como en una clase habitual, ¿vale? No nos dejéis estar aquí dos horas chaldando tacatá porque entonces puede ser importante. Vamos a empezar situándonos. Para nosotros es importante plantearos cuál es la perspectiva desde la que nos movemos, desde la que nos pensamos, nos sentimos. Después pasaremos a conceptualizar desde el marco en el que vamos a trabajar los apoyos a través de una tercera parte, como los grupos de apoyo mutuo, con una experiencia, un proyecto de investigación que hemos ido desarrollando durante cinco años. Después sistematizaremos esos grupos de apoyo, los GAM, cómo podemos llevarlos a la práctica. Y queremos terminar compartiendo algunas líneas que puedan seguir en desarrollo y nuestros propios aprendizajes como docentes. Y eso es algo que sí que queremos poner encima de la mesa desde ya. Aquí en este momento estamos como ponentes, pero en este ser ponentes también somos personas, somos una pareja, somos muchas cosas, pero también somos docentes. A veces parece que es que porque estemos en la universidad somos otra cosa, pero somos igual que vosotros y vosotras, en un contexto sencillamente distinto. Y nuestra obligación en ese contexto es diseñar procesos y contextos ajustados al entorno donde estamos. Pero pensar nosotros como docentes, no como esa universidad ala que está ahí, ¿no?, que viene a decirme qué es lo que tengo que hacer. Esa, desde luego, no es nuestra respectiva.